¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero hablar algo aquí, es muy interesante, muchas especulaciones en las redes sociales, Lápiz Consciente, publicó hace unos días, el track list, el listado de canciones, track list, de su álbum Latidos, ¡ah mira! Lo tengo aquí, Latidos track list, dice que viene una canción llamada Papá featuring Bicosí, número 2 La Intimidad featuring Belinda Pop, eso es Belinda, la cantante mexicana, Mi Forma de Ser featuring Jay Álvarez, Fuerza de Mujer featuring Vicente García, Tu Magia featuring Nati Natasha, Mamacita featuring Juan Magán, Time El Limit, es una canción como solista, Oh Girl, featuring David Kada, Llena de Maldad, featuring El Negro, Black Jonas Point. Pregunto por ti, featuring Musicólogo del libro, Tómame de la mano, Un Sueño, también Calle, 14 Nueva York y número 15 Tiempos, 15 canciones en el nuevo álbum de Lápiz Consciente Latidos, distribuido por Sony, y resulta que todo el mundo se pregunta que dónde queda la colaboración de Poeta Callejero, recuerden que fue colocada una fotografía hace unos meses en donde Poeta estaba en el estudio con lápiz consciente, supuestamente grabando para su álbum Latidos, una colaboración esperada por el pueblo, no sabe en este track list, que me imagino que debe ser oficial, ya que él lo colocó en su cuenta lápiz consciente, en su cuenta oficial de Instagram, entonces también recuerden que Poeta tiene una disquera Universal Music, ¿no? Y a lo mejor pudo, Lápiz Consciente no conseguir los permisos, ¿no?, de Universal, o no llegar a un acuerdo en torno a la canción, y por eso a lo mejor se queda fuera Poeta de lo que es Latidos 2016. Esperamos que realmente si la colaboración se realizó, que creo que sí, pueda salir en este álbum, o que sea un bonus track, luego de que el álbum lo lancen, no hay una fecha oficial, Sandy, para el estreno de este álbum Latidos, de lápiz consciente, pero sí vemos artistas, señores de renombre internacional, como Vicosí, Belinda, también Jay Álvarez, Nancy Natasha, Juan Magán, siendo parte de este esperado álbum que sé que cuando sea publicado en las tiendas digitales va a romper récords de venta. Ahora, ahí tú te das cuenta, Santiago, ¿hasta qué nivel está el lápiz, eh? No, trabajando con... ya yo entiendo la paciencia. Sí, 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 sí. La paciencia que el lápiz... que el lápiz... Atenida. La paciencia que ha mostrado en estos últimos meses, ¿no? Show exclusivo, tú no lo ves con ese flayeteo, hace show tranquilo, se mantiene trabajando, eh... su álbum, eh... una que otra entrevista a veces, se le ve tranquilo, y... Habemos traído... Creo que cuando venga la agresividad promocional es cuando el álbum esté en la calle. Exacto. Y la paciencia es muy importante en esta etapa de lápiz, porque, vuelvo y reitero, el que está seguro no se desespera, así que ya lo saben, esperen pronto latidos el álbum, un lápiz consciente producido, perdón, 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 no producido, distribuido por Sony, así que ya tú sabes. Exacto, exacto. Muy duro, muy duro el lápiz, y sobre todo, eh... eh... este... este palo que logra conectar el lápiz, sobre todo con Bicosí, con Belinda, por ejemplo, es un... ese corte internacional, creo que ha demostrado el lápiz que está ya a cierto nivel, ¿eh? Y sobre todo, como tú acabas de decir también, Santiago, la paciencia que ha tenido el lápiz, la tranquilidad, esta táctica de estar tranquilo, slowly, así que de acá un tremendo abrazo para el lápiz, y seguimos con más en A Lofoque Radio Show. A Lofoque Radio Show.